Se han dado ya algunas explicaciones, pero la realidad es que hay desabasto de gasolina. Al gobernador ayer dio declaraciones de que el día de ayer iba a quedar avanzado el tema. Desafortunadamente hoy sigue el concepto de filas y filas en las gasolineras. Entonces yo creo que sí debe de ajustar esas estrategias para poder evitar daños a la economía, porque finalmente hay un daño a la economía de las personas. Y que creo que eso durante mucho tiempo no lo habíamos visto. Hoy bajo una intención de algo, ojalá que así sea, estamos teniendo una consecuencia que no debería tenerse y que pedimos que se revise y que se atienda y que se resuelva el problema para que no tengamos esta condición que hoy día tenemos en el Estado. Guanajuato, Michoacán y otros estados donde se está padeciendo de lo mismo, son gobernados por el PAN, el PRD. Esto también traería como un mensaje político. ¿Cómo lo leen ustedes esta estrategia que se ha iniciado, pero que ha afectado a la ciudadanía? Pues en primera instancia yo no lo quiero ver así. Yo quiero verlo como algo de un error administrativo, un error de análisis de lo que se tendría que hacer. Eso es lo que yo veo. Es irónico que en un Estado donde producimos gasolina tengamos esta situación. Creo que hay que revisar por qué para resolver el problema. Lo que nos interesa es que el problema quede resuelto. Y esa es una responsabilidad del gobierno federal y de la empresa productiva de Pemex. Entonces creo que tienen que atender el problema y no solamente dar explicaciones. Lo que se necesita es la resolución de este problema. Como gobierno estatal, ¿qué se tendría que hacer también para presionar a las autoridades federales y que se termine con esta problemática? Pues directamente el gobierno estatal es difícil que pueda hacer algo. Creo que lo que tenemos que hacer es expresarnos y pedir que se resuelva el problema. Eso es lo que creo que se tiene que hacer. Y es lo que el gobernador afortunadamente ha hecho. Hoy nosotros pedimos eso, que se resuelva el problema, para que la solución a la ciudadanía se dé cuanto antes para evitar que siga dañándose el proceso económico que se tiene en el Estado.